Saludos y heredillas. ¿Qué tal estáis? Os doy la bienvenida como siempre a vuestro canal AwanaSMR. Mi nombre para aquellos que no me conocen es Sara. Y hoy voy a haceros una meditación guiada que os ayudará a dormir, pero sirve fundamentalmente para ordenar aquellos pensamientos que nos perturban. Pensamientos negativos, problemas, tareas pendientes, cosas que nos reconcomen, que no nos dejan dormir, que no paramos de dar vueltas antes de irnos a dormir. Quizá también nos quedéis dormidos solo con escuchar este vídeo, con verlo, eso sería fenomenal también. Pero bueno, está pensado más para hacer este ejercicio antes de iros a dormir. Yo lo hago, no es nada científico, ¿vale? Es algo que yo hago y que me funciona y bueno, pues me apetecía mucho compartirlo con vosotros. Hay algo importante en este método que utilizo yo, en este truquito, y es que al final siempre pienso una frase positiva, algo que me dé buen rollo, no sé, algo que me guste, que me dé energía. Y me gustaría muchísimo si en los comentarios vosotros y vosotras pusieseis frases positivas que os gusten, que os den buen rollo. Y así, bueno, pues las compartimos un poco entre todos. Yo al final del vídeo os diré la mía. También quería deciros que hace poco he visto un vídeo de meditación de una compañera de Te Cuento ASMR, que os voy a dejar el enlace en la descripción de ese vídeo, que sinceramente, lo siento, pero no me lo puedo callar. Me ha gustado tantísimo, 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 que os lo tengo que recomendar. No sé por qué, o al menos la última madre. Y mire, pues no tenía muchas visualizaciones esa meditación. Y no lo sé, porque de verdad es estupenda. Me hizo conectarme con mi niña interior. Y me gustó muchísimo. Así que os lo dejo en la cajita de descripción. Y luego, pues cuando acabéis, si queréis ir a echarle un vistazo, de verdad, os va a gustar. Os va a gustar mucho. Y bueno, recordaros como siempre, que si queréis suscribiros, pues le dais al botoncito y podéis activar la campanita. Si os gusta el vídeo, pues si le dais un like, genial. Me ayudáis un montón. Y no me quiero enrollar más, que siempre me enrollo muchísimo en las intros. Así que, ok, vamos allá. En esta meditación guiada, voy a pedirte que en primer lugar busques un sitio cómodo y tranquilo. Porque lo primero que vamos a hacer es relajar nuestro cuerpo. No se puede pretender que la mente esté tranquila y en paz si nuestro cuerpo está tenso. Así que lo primero que haremos es eso, relajarnos. No hace falta que estés mirando a la pantalla, pero si quieres puedes hacerlo. Y si no, puedes cerrar los ojos porque voy a explicar paso a paso todo lo que hay que hacer. En primer lugar, quiero que centres tu atención en las piernas. estira todo lo que puedas tus piernas. Comienza por la derecha. Estírala, estírala y relaja. Una vez más, estírala, estírala y relaja. Puedes orientar la punta de tus pies hacia el frente o hacia el suelo, si estás sentado, para ayudar a estirar todo lo posible en la pierna, siempre, sin dolor, siempre. Vamos ahora con la pierna izquierda. Estiramos, estiramos. Casi sentimos que pudiésemos crecer un poquito. Y soltamos. Estira una vez más. Un poquito más. Y soltamos. Ahora vamos a hacer lo mismo con los brazos. Estira tu brazo derecho hacia adelante o hacia un lado. Todo lo que puedas. Abriendo mucho las manos y estirando mucho los dedos. Estira. 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 Y suelta. Ahora vamos con el brazo izquierdo Lo estiramos Abrimos mucho las manos Estirando mucho los dedos Estiramos Estiramos Suelta Estira Estira Suelta Ahora vamos a dejar caer nuestros hombros Si estás en posición sentado Los dejas caer hacia el suelo Hacia el piso Como si pesaran Si estás tumbado en la cama Déjalos caer sobre el colchón Como si pesaran Suelta muy despacio Los músculos del cuello Y gira muy muy despacio Tu cara Hacia el hombro derecho Sin bajar la barbilla Y hacia el hombro izquierdo Siempre sin dolor Y sin bajar la barbilla Muy muy despacio Alto tantas veces como necesites Para que tus hombros Y tu cuello queden relajados Quiero que ahora Tendres La tensión En tu cara Quizás Te va a sorprender Que Estás apretando La mandíbula Es algo que hacemos muchas veces De manera inconsciente Así que quiero Que dejes la boca Un poquito Entreabierta Como si se cayera La mandíbula Inferior Un poquito Que la subas Lentamente Hasta juntarla Con la de arriba Muy despacio Sin apretar En ningún momento Sin apretar Y la vuelvas a dejar caer Lo repetimos Subimos Despacito La mandíbula Y la dejamos caer Déjala así Con la boca Un poquitín Abierta Ahora quiero que te centres En tu ceño Y percibas Si lo tienes fruncido O no Quiero que Por un momento Lo hagas aposta O frunce 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 Como si estuvieses Muy muy enfadado Muy 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 enfadada Frunce Frunce Y suelta Vuelve a fruncir Frunce 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 Y suelta Y por último Aunque sé que no es lo más habitual Quiero que te centres Ahora sí En tu pecho En tu abdomen Esa parte del cuerpo Que parecía que nos lo habíamos saltado A mí me gusta hacerla siempre Al final de la relajación Porque vamos a respirar juntos Y vamos a calmarnos con nuestra respiración Cada uno debe encontrar el ritmo de su respiración Puedes soltar el aire Por la boca O por la nariz Pero siempre debes tomar el aire por la nariz Así que ahora vamos a tomar el aire por la nariz Intentando inflar nuestro abdomen Y al soltarlo Y al soltarlo muy lentamente Tomamos aire por la nariz Y lo soltamos A mí me gusta más A mí me gusta más soltarlo por la boca Y además me gusta imaginar Que intento apagar una vela Que está cerca de mí Tomamos aire por la nariz Y lo soltamos Una vez más Vamos a tomar aire por la nariz Y lo soltamos Puedes hacer esto tantas veces Como te haga falta Hasta tomar conciencia De tu respiración Y darte cuenta Que tu cuerpo se ha ido relajando lentamente Escucha los sonidos Que hay a tu alrededor Hazte consciente De tu propio peso De cómo la tierra Te atrae hacia ella Ahora Todo tu cuerpo Está relajado Y ahora sí Estás En el momento óptimo Para centrarte En tu mente Vamos a pensar En aquel problema En aquella idea Esa tarea Que tienes pendiente O bien O bien ese acontecimiento Que va a ocurrir Y que te llena De desasosiego Aunque sea algo Feliz Cada uno Tiene que pensar En eso En lo que Da vueltas Y vueltas Y vueltas En su mente Y quiero Que trates De imaginar Una estantería Como tú quieras De madera Metálica De colores Como más te guste O incluso una que Realmente tengas en tu casa Pero esa estantería Ha de estar vacía Visualízala Tómate un momento Para visualizarla Ahora Necesito Que mentalmente Imagines Que escribes En un papel Ese pensamiento Que no te está dejando dormir Puede ser una palabra O una frase entera Como quieras Lo que lo describa Para ti No importa cuánto ocupe Pero debes escribirlo Con la letra Más clara Que puedas Una vez tengas Tu etiqueta escrita Debes imaginar Una caja De cristal Transparente Y en ella Vamos a colocar La etiqueta En el frontal En la tapa Donde te resulte Más visible Cada uno Donde prefiera Pero tiene que quedar A la vista Una vez Una vez Hemos colocado Nuestra etiqueta En la caja La abriremos Y dentro Quiero que Metas Varias cosas Todos aquellos pensamientos Y sentimientos Que te producen Ese acontecimiento Ese problema Ansiedad Colores asociados a los sentimientos Vamos a ir metiendo una por una esas bolitas de sensaciones, de sentimientos Y a medida que las vas metiendo, las sacas de tu cabeza Esas sensaciones y sentimientos quedan asociadas al pensamiento que nos perturba No es que las eliminemos, puesto que es algo que ya tendremos que resolver No vamos a olvidarlo, pero sí vamos a ponerle un nombre Y a ponerle los sentimientos asociados Cuando ya tengas todos esos sentimientos dentro de la caja Puedes cerrarla y colocarla en el sitio que más te guste de la estantería A la vista Está ahí La afrontaremos en algún momento Pero ahora, que es hora de dormir No es el momento No vamos a dejarlo olvidado No vamos a huir de ello Pero sí que lo dejamos aparcado Porque ahora no nos hace falta Ahora no podemos resolverlo Ahora no vamos a encontrar ninguna solución Ahora tenemos que descansar Puedes hacer esto con todos aquellos problemas Con todas aquellas cosas Que te perturben antes de dormir Puedes colocarlas en tu estantería O bien si ya las has resuelto Puedes sacarlas de allí Pero es un sitio para que las ordenes Para que las puedas contemplar Incluso a lo mejor Así colocadas Y con sus sentimientos asociados Las ves con otra perspectiva A mí me ayuda A considerar el sueño A dejar de darle vueltas a las cosas Y espero que a ti también Por último Siempre que hago esto Me gusta pensar en algo positivo Una frase que me guste Algo que he escuchado en ese día Algo que me, no sé Que me da buen rollo Como os he dicho antes Para compartir En los comentarios Y mi frase hoy quizá Sería mi favorita Que es una frase De un libro de Terry Pratchett Un escritor maravilloso Que por desgracia Ya nos dejó Y dice que Algún día La tortuga aprenderá a volar Y eso para mí Significa mucho Porque es Como la esperanza más pura Evidentemente Las tortugas No pueden volar O sí La esperanza No se pierde nunca Nos vemos muy prontito En otro vídeo Espero haberte ayudado mucho Y ya sabes Que hasta entonces Te echaré Mucho 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 de menos Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Gracias por ver el video.